El entrenador de estas deportistas exaltó el buen rendimiento de sus deportistas en la competencia que se llevó a cabo en la costa atlántica y confía en los mejores resultados en lo que serán las justas departamentales a realizarse en Buenaventura. El resultado de las deportistas es gracias a la constancia y disciplina de las nadadoras durante sus entrenamientos. Al Nacional Interligas Juvenil A clasificó a Dayana Bonilla, Jennifer Granada y Ana Sofía Velázquez. Dayana Bonilla ganó oro en 400 libre, en 200 libre, fue plata en 800 libre, bronce en 400 combinado y bronce en 100 libre. Las otras niñas mejoraron sus propios registros personales y Jennifer Granada hizo parte del relevo de Valle que fue tercero en el 4x50 combinado. Valle fue tercero en el torneo juvenil A, primero fue Antioquia, segundo Bogotá por puntos y muy contento. Ahora lo que sigue es los Juegos Departamentales, que es el día 16 y 17 de julio en la ciudad de Buenaventura y también esperamos obtener medallas para el municipio de Tuluá. El monitor destacó además la actuación de las deportistas en una plaza compleja para las nadadoras. La piscina es rápida, pero había temperaturas entre 35 y 38 grados, con una humedad altísima de más del 99%, lo que genera mucha deshidratación en los nadadores. Y había un problema con la calefacción de la piscina que hacía que el agua permaneciera muy caliente, por lo tanto la deshidratación aumentaba. De igual forma nos habíamos preparado bien durante 24 semanas y felicitar a las niñas por su buena actitud y ahora pensar en cosas mayores. Barranquilla fue un escenario para medir el rendimiento deportivo de estas nadadoras de cara a las justas regionales.